¿Cuáles iniciativas considera usted autoridades deben tomar para disminuir violencia en el país? Háganos el feedback, 829-451-3381, esa es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Quiero felicitar a Giovanni Cordero por esta excelente pregunta, que si se tomara en serio en la República Dominicana, diera buenos resultados. Bien. Pero no es así. Muy bien, continúan hechos violentos. Luego de tragedia que dejó seis muertos el fin de semana, coronel se suicida. Un coronel de la Policía Nacional se suicidó de un disparo en el rostro tras disparar a la casa de su ex pareja en el sector Peña Gómez de la provincia de San Cristóbal. De acuerdo al informe preliminar, el coronel Ramón Valerio Crispín fue a la casa de su ex pareja que no ha sido identificada ubicada en el referido sector y le realizó varios disparos a la residencia luego de que ésta no los recibiera. Luego de allí, Valerio Crispín se montó en su vehículo Toyota Corolla color gris y se dirigió frente a la parroquia San Agustín, en Jaina, donde incendió el carro y luego se dio el disparo con su arma de reglamento, quedando postrado en la acera justo al lado con su uniforme de Policía Nacional puesto. Recordamos que el municipio de Higüey, el pasado fin de semana, un hombre identificado por las autoridades como Ángelo Santana, ultimó a seis personas e hirió de gravedad a su pareja sentimental con la que desde hace un mes estaba separado. Presuntamente el detonante del hecho violento fueron los celos. Miren, yo siempre le digo a la gente que anote las fechas, porque como dice el Quijote de la Mancha, el tiempo es el mejor descubridor de las cosas. Le digo a la gente, anote las fechas, como lo hago yo, que lo agendo de una vez, y lo pongo ahí, y después reviso. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abinader saltó con el disparate de que iban a poner policías a cuidar a las mujeres? O el disparate más grande que yo he escuchado en toda la historia de la historia de la historia. Bueno, Hipólito saltó con muchos disparates, pero este fue un disparate kilométrico. ¿Se acuerdan ustedes que le dijimos en ese momento, hace casi ya un año que fue? Le dijimos que eso era un disparate, que eso no iba a resolver nada. Primero, no lo ha hecho, y segundo, eso tampoco va a resolver ningún problema, porque el problema no está ahí. Porque eso de ponerle un policía ya es una reacción, no es una acción tendente a la prevención. Y entonces, como hemos visto, estos casos, este que se dio aquí, era a lo que yo llamo el potencial pasionicida. A lo que yo llamo el potencial pasionicida. El de Higüey es otra cosa, es un caso aislado, totalmente diferente, y hay que estudiarlo en su contexto. Pero este coronel salió con la convicción de quitarle la vida a su expareja y suicidarse. Está clarísimo. Y entonces, estamos cansados de decirle aquí al Estado, al gobierno, que esta gente lo que son es enfermos. Yo he dicho, ¿verdad?, que desde nuestro punto de vista, hay dos agresores pasionales. Dos que, de acuerdo a nuestra observación, hemos podido identificar. Uno que es machista o feminista, que es el que se cree dueño de la pareja o de la persona. Este es el famoso que manda a tirar cosas, hacer daño, a tirar ácido del diablo y cosas así, para hacerle daño a la pareja y que no esté con nadie más. O este es el que intenta matar, o el que mata, y él no se suicida, porque lo que él busca es hacerle daño a la pareja, o a la expareja, o a la persona de quien está enamorado o enamorada, porque hay mujeres también. Y por eso entiendo que el término feminicidio no aplica, porque no se trata de matar a la mujer específicamente, sino a la persona a la que tú quieres. Es una cuestión más de relación pasional. Y por eso yo no voy con ese término. Aunque acepto lo que Amado dice, de que quizás el término pasionicida pudiera mejorarse, porque quizás no, pero bien, ese es otro tema. El significado quizás no sea lo que tú quieres connotar. Y estoy de acuerdo contigo, estuve estudiando todo eso hace unos días y estoy de acuerdo contigo. Este coronel es el otro que yo he presentado aquí, que es el que entiende que su pareja o esa persona es el centro del universo. Fíjense ustedes que el que mencioné en principio, que es el machista feminista, ese se cree dueño de la persona. Él es el centro del universo, es un egoísta, es egocéntrico o egocéntrica y todo lo quiere para él. Y si esa persona decide dejarlo, ahí entonces se da el detonante. Cuando esa persona decide dejarlo, se da el detonante. Caramba, se lo estoy advirtiendo a la mujer y a los hombres. Cuando usted sabe que esa persona tiene esos rasgos, que yo se lo he presentado aquí, y usted decide dejarlo, tiene que irse lejos, totalmente lejos y esconderse por lo menos por, qué pena, ¿eh? Tiene uno que decirlo, por lo menos por tres años. Porque esa persona inmediatamente usted intenta dejarlo, provoca ese detonante. Igual que este coronel que es el otro, este no se cree el centro del universo, sino que vea a su pareja como el centro del universo. Y cuando decide dejarlo, también es el detonante. Y dice, sin esta persona yo no puedo seguir viviendo y por eso entonces la ataco y me ataco. Le quito la vida ya primero y luego me la quito yo. Y entonces es un enfermo mental, más que una persona, que un delincuente común. Es un enfermo que hay que tratarlo de manera psiquiátrica. Y si no lo vemos así, no vamos a poder encontrarle solución a eso. Amado. Bueno, gracias, Yerlán. El de los tiros en Higüey tiene más, ¿en Higüey fue los tiros? En Higüey. Tiene más aspectos de sociópata. Exacto. Y Francia, adelante. Mirenla, ¿qué decirte? Uno necesita a diario, puede estar tú lo más tranquilo. Y hay provocaciones, hay situaciones. Que la única diferencia es la forma como respondemos. Y cada quien tiene una forma de respuesta. Hay quienes llegamos a un punto y reaccionamos. Lo que para mí es un problema, para ellos es una catástrofe. Sí. Y parece ser que ellos llenan copas o vasos hasta un nivel. Porque la otra persona termina desasociándose de él. Toma una medida y ese otro. Y donde ha habido un problema, un puntito que tú le agregas a la descripción que haces. En un país con necesidades económicas, donde la mujer tiene que depender mucho del hombre. Y el hombre predominantemente es el proveedor. El hombre no sabe dar sin recibir. Y el hecho de que él coloque dentro de sus compromisos un plato de comida ahí. Él entiende que ella tiene que responderle sexualmente también. Y las mujeres a veces no se dan cuenta que quizás sea la única persona que puede resolverle en un momento determinado por una necesidad. Y lo buscan. Están separados. Y desde que le dan alguito, ese individuo reacciona porque no están en pareja. Tú ves como dicen, lo que da la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Yo diría que en esos casos tienen que darse cuenta de que aportan algo. Y ya José Laluz lo hablaba. Sí. Y se lo comieron vivo por eso. Pero en la forma que él lo dijo, lo dijo crudo. Mira como yo te lo explico. En una transacción de necesidad de la mujer. De que la mujer cuando va al restaurante tiene que pagar su cena. Para que el hombre no se sienta con derecho sobre ella. Para que el hombre no se sienta con derecho. Ejemplo, he pagado cinco cenas y mira, esta mujer ahora que está enamorada de otra. Ahora anda con otro. Y entonces el hombre machista que también puede ser mujer también. No sabe diferenciar. Si usted decide ser cortés con una dama, si usted decide ser cortés en un momento o con su expareja. Y su expareja apela. Mira, tengo una necesidad de pagar esta cosa. Ah, déjame ver. Y le da el dinero. Ahí hay un ingrediente funesto. Porque este es lo que cree que debe ir a cobrárselo en sexo. Claro. Como un objeto. Y en fidelidad entonces también. No, y exigirle fidelidad. Piensa esa persona. Escúchame que te interrumba Francis. Piensa esa persona. Ah, entonces yo le resuelvo el problema y se me va con otro o con otra. Ah, qué bien. Y entonces. Entonces, donde debemos trabajar. Y ahí estoy contigo. Debemos trabajar no en una respuesta, sino en un trabajo de construcción de esa categoría de problema. Ayudando al mismo violento o el que se está encartado como un posible feminicida. Por todos los aspectos que la mujer puede describirle a quien lo vaya a ayudar. La mujer sí sabe todo lo que pasa con su marido o con su ex. O con, ok, mira, yo conozco casos que yo he tenido que ayudar de individuos que no cejan. Mira, yo insisto, Francis y Yerlán, y amables televidentes, insisto en el tema de que el Estado Dominicano no ha sabido enfrentar el tema de la violencia de género. Y lo digo porque en el comentario que hacía Yerlán decía que ese criminal, ese criminal, vamos a ponerlo entre comillas, se mata. Ningún delincuente se mata. No. O sea, cuando una gente comete un delito y se mata es porque hay un problema aquí arriba. Claro. Usted no ha visto que el ladrón va y te atraca y después dice, ay, el arrepentimiento, pa y se da un tiro. Eso no pasa. Lo del coronel no se parece a lo de... No, imposible. No, no, imposible. Hubo una intención. No, imposible. Porque la mujer no murió. No, 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 ni siquiera afectó a nadie porque le disparó a la casa. Él se incomodó. Pero es muy improbable. Y parece ser que él mismo dijo, déjame quitarme el medio porque dice a una iglesia, frente a una iglesia. Sí. Fue una forma de arrepentimiento. Es muy probable que ese muchacho tuviera una ascendrada formación religiosa. Parece que sí. Su padre lo formaron bien y al verse en esta situación es como si dijéramos, carajo, yo he cambiado la página de mi nombre, de mi familia. Y eso lo atribuló tanto que decidió quitarse la vida, es lo que parece. Pero frente a una iglesia. Estamos especulando. Sí, es un símbolo. Hacerlo frente a la iglesia es un símbolo de arrepentimiento incluso. Y de los daños. He venido frente al Señor. Prácticamente no causó daño. No, ninguno, porque tengo entendido que fueron tiros que le hizo a la casa. Pero fue porque no pudo entrar. Sí, pero ¿qué? Y le lanzó una bomba incendiaria para quemarla viva dentro de la casa. Ok. No fue con buena intención. Es muy probable, es muy probable que haya pasado eso y el hecho de hacerlo. Bueno, la bomba lo que hace es que ella tenía que salir de la guarida. Exacto. Y al él, escúchame, amado, al él no poder lograr el objetivo principal, entonces terminó él. No, porque ya estaba implicado. Ya estaba implicado. Era un coronel preso y mal preso. Sí, mal preso. Pero bueno, el asunto está en que no hemos encarado el problema. Aquí hemos hecho mucho énfasis en la persecución. Y ustedes ven, por ejemplo, uno de los primeros procuradores que comenzó a arengar sobre la prisión preventiva para los feminicidas o la violencia de género fue Francisco Domínguez. En una ocasión yo lo abordé sobre el tema, pero él estaba muy convencido de que esa era la forma. Bueno, usted es el procurador. Yo lo que soy es un procurador regional. Bueno, terminamos la conversación ahí. Y aquí, en San Francisco, se siguieron dando los casos. Luego, el propio Jan Alain, en una ocasión también, bajó, apretó el tema de los feminicidios por el mismo camino. Lo mismo lo hizo Radamés Jiménez, aunque Radamés Jiménez no fue tan enfático como estos dos, pero sí mantuvo la posición. La cooperación española, por ejemplo, creó un protocolo para el manejo de los feminicidios. Pero oye, ¿qué protocolo creó? Crea un protocolo para la persecución y la protección de la víctima. Pero no hay ni siquiera un programa especial focalizado de política criminal para el tema de los feminicidios. ¿Por qué? Porque yo digo, no estamos hablando de un caso, de un delito común, de un delito corriente. Esa mujer y ese hombre que tienen problemas en este momento, en algún momento se amaron o todavía se aman. Todavía ella quiere a su marido y su marido adora a su mujer, pero la adora de una manera muy particular porque la quiere con posesión para sí mismo. Y entonces ahí es que viene el problema. Entre esa pareja hay hijos de por medio, hay padres de por medio, hay suegra que adoran a sus yernos. ¿Tú me entiendes? Que hacen cualquier cosita en la casa, un dulcito, una cosa, y al primero que le mandan un chin es al yerno. Hay niveles. ¿Y por qué tú me miras con esa cara? No, no, bien. No, porque tú sabes que, mira, me identificaste. Ah, bueno. ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? No, no, está bien. No, no, tú sabes qué fue. Miren, señores. Sí. Fue que, atiendeme esto, me quedé, amado parece que vi una expresión en mí, pero no se trata del tema. Yo soy un hombre curioso. Ah, bueno. Mira, y es de esto que el vocero ratificado del PLD está tan confundido con su línea política que parece que él simplemente defiende su grupo y está haciendo, cuando él dijo, me estoy refiriendo al senador, a Iván Lorenzo, que dice que le va a afectar a la inversión extranjera, la lucha contra la corrupción. Sí, sí. En cambio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está diciendo lo contrario. El Departamento de Estado de Estados Unidos recoge preocupación por corrupción en el gobierno y la justicia en República Dominicana. Déjame redondear el tema. Mira, el asunto aquí está. Y ahí fue que yo hice señalación. Que no hemos manifestado, que no hemos realizado las cosas que debemos realizar, porque el tema de violencia de género no es solo persecución. La persecución debe ser estratégica y la persecución debe ser adecuada para dar un resultado. Pero aquí es la prevención, señores. En un hogar, en una familia, en una casa, cuando se arma un pleito, cuando se arma un pleito, ese pleito no se armó en cosa de minuto, eso viene arrastrando un problema viejo. O el tipo es muy posesivo, o la mujer es muy descuidada, o hay dificultades de criterio en el manejo del hogar, en el manejo de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es prevenir, prevención de una u otra manera, pero no de la forma como se está haciendo. Porque aquí lo que se cree es que con prisión preventiva se resuelve todo. La idea de la dureza en la persecución penal de los casos de feminicidio, que cualquier mujer va donde la encargada, coordinadora de la Oficina de Violencia de Género Intrafamiliar o Sexual, otra cosa, son todas mujeres en esas oficinas. ¿Tú sabías eso? Y tránquenlo. Que son todas mujeres, y eso es un mensaje sumamente terrible. Equivocado. Desde la formación de la oficina. La violencia transfamiliar y violencia de género. Oye, tú no encuentras un hombre trabajando en las oficinas. Desde la formación de la oficina. Desde la secretaria hasta las fiscales. No hay fiscales, no hay fiscales, son fiscales. Lo único que hay ahí es... Solo que son muy buenas, hay que decir que las de aquí son muy buenas. Yo no estoy diciendo de su calidad. Lo único que hay ahí es un médico le mente. Médico lejita. Muy objetiva. Sí, pero que el médico lejita está fuera de la oficina incluso, porque el médico legista y también le da servicio a la oficina no hay un médico legista exclusivamente pero ciertamente yo no hablo de la calidad el ministerio público tiene una escuela que forma de manera y eso es un mal mensaje eso es un mal mensaje tú dices un mal mensaje para la igualdad o para el tema de tratar el hombre que llega siendo un querellado o un denunciado el hombre que llega ahí llega sobrecogido porque dice oye pero la jefa es mujer la fiscal que tiene mi caso es mujer la otra fiscal que está atendiendo otro caso pero si él es víctima y lo demuestra caramba aquí me van a crucificar eso es lo que piensa es el mensaje que yo digo entonces yo lo que pienso es que independientemente de la buena intención que tenga esa pero indudablemente que hay que hay que tratar de romper mire yo le voy a hacer una anécdota yo comprendí a tiempo yo comprendí a tiempo el tema de la violencia de género en la época en que ese tema no estaba en el tapete en este país en 1987 yo era procurador fiscal de San Francisco de Macorís chacho joven todavía tenía cuatro años es su santísimo ya yo en ese tiempo estaba justiciando en nombre de la ley y en mérito de los artículos citados pues mira un día estoy en mi despacho el policía que estaba en el antedespacho mío era un policía de ahí de de Senoví de y entonces le digo Julito Julito Julio Julio Rosa y oigo el escándalo y le digo Julio que es lo que pasa dice mire magistrado ahí hay una mujer pero usted sabe lo que ha golpeado yo le di una una paliza digo no me diga y me hace pasar la mujer a mí me dio una pena del carajo ver a esa mujer en esas condiciones y lo primero que le digo es Julio ven eh búscate había otro policía ya búscate a fulano y vayan y tráiganme los amarrados pero apriétenle las esposas porque la policía tiene un modo de tortura que no se ve que cuando te pone la esposa si te la aprieta tú ves así que viene tú ves no puedes moverte para nada además te duele la muñeca bueno hay gente que ha terminado con problemas en la muñeca por tiempo bueno pues el asunto es que yo le digo eso y ellos salen huyendo en ese tiempo los fiscales eran ley, batuta y constitución eh un fiscal en ese tiempo era un perro a coger están huyendo y agarró y fueron a buscar el hombre y me traen el hombre un torturador en ese tiempo al no haber una ley especial se trataba de golpes y heridas que era un delito correcional y la ley 1014 los delitos correcionales mandaba que la fianza era obligatoria pero que teníamos los fiscales para tratar de pasar de que el tipo se pasara una temporada uno se equivocaba y lo mandaba para intrusión en lo que el juez de intrusión interrogaba averiguaba se determinaba que era un asunto correcional decía yo no soy competente para esto pasaba un mes o más de un mes y el tipo preso y si era inocente oye pero oye no espérate tú tienes cuerpo de delito de una mujer desbaratada pero oiga aquí viene lo bueno oíeme a los 10 días a los 10 días ella misma va se apareció la mujer con 3 muchachitos y me dijo usted me lo mantiene o me suelte el hombre oiga 10 días después mire magistrado yo no puedo más usted me mantiene los muchachos o me suelte el hombre porque escucharon mi palabra al inicio esa es la realidad anotaron mi palabra al inicio como dice Yalian de lo que se trata de una relación transaccional y de y de económica miren óyeme totalmente dependiente hay lo que yo sí destaqué del anuncio de Luis Javinader en principio que fue lo de pagarle unos 10 mil pesos a las madres solteras que están en esta situación y lo de crear más casas de acogida eso es interesante que no se ha dado todavía pero eso sí es importante porque permite que la mujer pueda seguir se desprenda se desprenda de la dependencia miren porque hay un tipo que no va a dar a cambio cuando una gente tiene una infección ¿cómo tú la detectas? la fiebre la fiebre es la principal indicador porque el cuerpo tiene un mecanismo de defensa señores estas personas muestran síntomas lo hemos dicho aquí muestran síntomas y yo lo he destacado y yo lo he destacado hay una llamada y entonces señores permíteme concluir Israel ¿de qué manera nosotros podemos prevenir? si vigilamos estos síntomas y si en el país se crean centros ¿verdad? de atención psiquiátrica no cárceles esta gente no puede ir a la cárcel normal porque tú no vas a resolver nada tienen que llevarlo a centros de atención psiquiátrica especializados para ello para poder desmontarle esa construcción que tienen en su mente de que la persona o es suya o es el centro del universo o no es de nadie vamos a la llamada adelante o no es de nadie buenos días buenos días buenos días hola buenos días ¿cómo tú estás Francis? bien bien ¿y tú Larisa? muy bien adelante se extraña Carolina se extraña Carolina ya de vacaciones merecidas vacaciones ya la extrañamos es cierto bueno sí para que recupere el sueño perdido por la bebé otras noches ya le quedan dos años de perder el sueño todavía oigan bien por este no lo dice con más edad efectivamente mira adelante Larisa referente al tema que está muy interesante sobre la violencia y todo lo que se está viviendo todos estos días eso es un problema muy de fondo señores porque se cuecen tantas habas en esos huertos por ejemplo nunca nunca en la vida yo estaría de acuerdo con que se violente una mujer con que se maltrate nada de eso pero hay que ver que habemos mujeres que por ejemplo nos alejamos de una relación tóxica aún teniendo hijos y es más fácil yo cogerle dádivas de vez en cuando a ese hombre a sabienda lo que puede venir detrás en vez de yo empantalonarme ponerme a trabajar para echar mis muchachos para adelante sin necesidad de arrastrar con un hombre tóxico que si estando contigo para poder suplir sus necesidades de padre tiene que violentarte a ti tanto psicológica como físicamente entonces caramba Larisa aléjese de ese hombre y usted eche para adelante con sus hijos Larisa habremos mujeres también descaradas Larisa quiero darte un dato si tú investigas los casos de manera integral te vas a dar cuenta que una gran parte de estas mujeres la matan en sus trabajos una gran parte de estas mujeres esa pareja la atacan en su trabajo van a la cafetería van a la tienda donde trabajan van a la banca van a la banca y ahí la atacan porque están buscando precisamente el sustento de sus hijos lo que pasa es que este tipo de persona no le importa si te dieron dinero no a ellos le importa es la persona que esta no va a estar con nadie más porque es mía o esta no puede seguir viviendo porque es mi centro de un universo lo cierto y lo grave de esto es que mira yo he conocido yo he conocido individuos que veo esos rasgos a distancia yo lo percibo de que son posesivos y te voy a decir una cosa lo peor que ellos tienen como segunda vida que no son fieles no respetan es decir no son fieles hay uno que sí tienen otra mujer el machista ese no o feminista pero el otro sí porque el otro solamente vive para esa persona y hay otro eso que ella ha planteado y yo conocí un caso es un matiz del problema es un matiz que lo planteamos hay muchas aristas hay muchas aristas con muchas aristas pero y aquí no se estudia aquí un dato que le va a gustar a ustedes dos aquí la única institución que ha estudiado el caso de manera profunda y continua es Funglode aquí nadie ha estudiado ese caso de manera integral Funglode es que es un laboratorio del conocimiento desde el año 2016 una serie de investigaciones que están ahí y que la gente la presentaron recientemente claro interesantísima y se la propusieron al gobierno para fines de que tengan un mecanismo o medidas vamos a vamos a una llamada telefónica adelante adelante buenos días sí buenos días doctor amado buenos días ya en la antigua buenos días buenos días Francia Reynaldo Hernández no quiero ser o aparentar ser vocero de la comunidad pero oigan este caso desde hace tres años cuatro años atrás el ex procurador fiscal de la provincia de Duarte Regis Victorio Reyes inició una gestión para que se levantara un cuartel una votación policial nueva en otro porque lo que había era un bojillo ahora bien Regis consiguió que se levantara la obra se inauguró la obra muy moderna sofisticada teniendo en cuenta el día anteriormente resulta que ahora la población está cortada por delincuentes por rateros por ladroncitos y tenemos un solo policía en la votación policial un solo policía pero el norte se incrementa entonces se incrementa la delincuencia porque no hay policía no hay vigilancia no hay nada resulta que ahora todas las noches los rateros asaltan porque atracar una cosa asaltarle otra asaltan vivienda en la nocturidad banca de lotería negocio y nadie ni dice nada me llevé desde allá en la antigua hice un proyecto sensual en otro y aquí somos 137 profesionales entre ellos la mayoría docente pero nadie dice nada nadie denuncia nada sin embargo usted va entre sus redes y la encuentra llena de banalidades de disparate de cosas insulzas pero nadie denuncia nada hoy tenemos el pueblo cortado por ladrones y no hay un policía en la adoptación nueva hicieron un sensual la cosa contra producente de la comunidad pasen buen día gracias gracias mira que maravilla entonces me siento bien si estamos influenciando a la gente a investigar su comunidad oye uno de los problemas él describió lo que está pasando y creo que el jefe policial de acá que es el jefe el general pero mira no lo conozco y es que debe de tomar carta regularmente la gente aboga por cuarteles en su comunidad pero cuando ponen un cuartel pasa eso que le está diciendo mandan tres policías uno que es el jefe uno que es el jefe que es el que dirige un policía y otro hay uno que siempre está de licencia o sea que está de libertad y un policía que está de servicio y el jefe que casi nunca se mueve nada más tenemos uno solo o sea para qué sirve para nada vamos a la pregunta